En el mes de junio del 2009 saldrá a la venta del Mercedes Clase S 400 Indy. Esta versión incorpora un motor de gasolina con 3,5 litros de cilindrada en el que se sustituye el motor de arranque por un motor eléctrico. Este último propulsor aporta 160 Nm y se convierte en un generador de electricidad cada vez que se frena. Momento en el que el S 400 recupera energía. El almacenamiento de la energía se realiza en una batería de guiones de litio ubicada en el vano motor que suministra corriente al tiempo que permite reducir el consumo de combustible. Y es que dicha batería de 120 voltios libera energía en determinadas condiciones de conducción. Así puede, por ejemplo, aportar unos 20 caballos extra a través del motor eléctrico durante el proceso de aceleración, con lo que el S 400 Hybrid alcanza los 100 km hora en sólo 7,2 segundos. La potencia combinada del motor de gasolina y el motor eléctrico es de 279 caballos durante la aceleración. Gracias a la combinación del motor eléctrico y el V6 de 3,5 litros de gasolina, el consumo medio se sitúa en 7,9 litros por cada 100 km, ofreciendo así unas emisiones de 186 gramos de CO2 por kilómetro en la versión normal y de 188 si se trata del clase S con batalla alargada. Estas cifras suponen una reducción de hasta 2,2 litros de consumo respecto al S 350 de motor de gasolina convencional.